¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! Gracias por ver el video. Avalina M60, segundo clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado Manuel Suárez García Pratens. Francisco Pérez Alonso, recta final Toscaz. Avalina M65, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona. Avalina M60, segundo clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona. Avalina M60, segundo clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona. Martillo Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona. Avalina M65, segundo clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona, primer clasificado sin mínima Luis Saez Pérez Tarragona. ¡Gracias!